Yo quiero acabar diciendo que obviamente dimito de esta ejecutiva, que ahora me voy a ir en cuanto pueda en unas horas a Valencia y que entregaré mi acta de diputado. Y también quiero decir algo, mandar un saludo muy afectuoso y mucho cariño a los afiliados y a los cargos de este partido que se dejan la vida y que no merecen tener un gobierno del partido que no asume ninguna responsabilidad. Y un recuerdo para un afiliado al que yo le tengo mucho cariño y por quien estoy aquí, que es Albert Rivera, que yo creo que dio una lección de cómo se comporta un señor que realmente sabe lo que es la política y que por desgracia es una lección que muchos de los que están ahí dentro parece que no han tomado nota.